Chaltura, un pedacito más de mi país, de mi patria. Esta es mi tierra linda. El Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, escuchando a los artistas del sector. Con una serenata a la cumpleñera. Y a seguir disfrutando la gastronomía. Lo más destacado, los cuyes de Chaltura. Ya nos bailan y nos bailan. Las marías que me tiró. El Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, el Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, que se esconden del visitante. El Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, que se esconden del visitante. y de canciones de parte de todos los familiares que le quieren mucho. Vamos a concluir el siguiente tema. El Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, el Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, recorriendo los sitios que se esconden del visitante. El Ecuador, recorriendo los sitios que se esconden del visitante, 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos nuevamente a una travesía más de Gavicho UVB, esta vez desde el lago San Pablo. Chaltura y San Pablo, aunque no te venga a ver seguido, siempre te recordaré. Recicla, cuidemos el medio ambiente, protejamos la naturaleza. Esta fue una travesía más de Gavicho UVB, desde aquí, desde el lago San Pablo, recorriendo cada sitio sin auspiciantes. Nos vemos, hasta la próxima parada, aquí me quedo, chau chau.